Esto es En La Mira con Enrique Gratas. Esta noche en La Mira. Con curvas voluptuosas y estatura mediana, Toñita Castro es buscada por los grandes productores de Hollywood. A lo mejor delgadita no me darían chamba y tal. Además, escalofriantes y reveladoras confesiones de un narcotraficante. ¿Mandaste a matar a alguien en algún momento? Me estaban defendiendo mi vida. Y también el campeón paraolímpico Arnulfo Castorena abre su corazón para darnos una lección de vida. Yo siempre viví entre fuego, pero nunca me quemé. Y más adelante, en Cherán, Michoacán, los pobladores cansados de los abusos del crimen organizado se defienden a balazos. Esta noche en La Mira con Enrique Gratas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la primera edición de En La Mira, una revista de periodismo investigativo como parte del compromiso de la cadena Estrella TV. Les presentaremos historias de la vida real, de personajes que nos contarán sus triunfos, sus sacrificios, sus misterios y sus tragedias. Me acompañará un equipo de corresponsales de primer nivel como Mirka de Llanos, quien regresa a la televisión con una entrevista con un socio de Pablo Escobar, quien confiesa las intimidades del narcotráfico. Esta investigación llevó a Mirka a las peligrosas calles de Medellín, donde convivió con sicarios que les contaron sus horrorosas historias. Pero antes, la primera historia de esta noche. Uno de los rostros más vistos en la televisión en inglés, aquí en los Estados Unidos, es el de Toñita Castro. Aún ella no se explica cómo de un día para otro está en la cumbre de la fama y la fortuna. Socorro Cruz devela en el siguiente reportaje el mundo mágico de Toñita Castro y la clave de su éxito. Por favor, nunca que ni la edad, ni el sexo, ni la lengua, te haga creer que no puedes hacer tus sueños. Con esta oración, Toñita Castro comienza cada día. La repite una y otra vez hasta llegar a los estudios de NBC Universal, donde todavía se pellizca al ver la placa con su nombre. Yo dije, Dios mío, cuando me dijeron, en el segundo piso de Estudios Universal, ahí va a estar tu estacionamiento. Yo andaba buscando cualquiera en dónde meterme y voy viendo mi nombre ahí. Dije, ay, sáquenmelo una foto. Aunque me corran en el piloto, pero yo ya tengo. Perder su trabajo no es muy probable si los últimos años son un indicio de su éxito. El año pasado, 2011, fue un año prodigioso para mí. Hice 11 proyectos, Coco. Estuve en todas las series de televisión que hay en Estados Unidos. Y todas en inglés. I guess they just think they know better. A pesar de su fuerte acento y falta de entrenamiento dramatúrgico, Castro es una de las actrices hispanas más cotizadas en Hollywood. Estoy viviendo un mundo que cuando te metes ves cámaras, ves manera de hablar diferente. Siéntate así, haz así, mira acá, no ponga la mano ahí. Es hermoso. Su papel más reciente es en la serie de televisión Gone de NBC, donde representa a Fausta, una mujer inmigrante que busca terapia, ya que su esposo y dos hijos han sido deportados. Irónicamente, sus curvas, bajita estatura y piel trigueña fueron los atributos que la ayudaron a conquistar Hollywood. Dicen que les encanta, que es el físico que me quieren. Mientras muchas actrices sienten la presión de bajar de peso, para ella es todo lo contrario. Gracias, papá Dios. Mira, a lo mejor delgadita no me darían chamba y acá. La aventura que vive Toñita es la última en una serie de golpes de suerte. María Guadalupe Antonia Castro Rodríguez nació hace 53 años en San Cristóbal de la Barranca, un pequeño pueblo de Jalisco, la mayor de siete hermanos de una humilde familia. Ella, asegura, le faltaron muchas cosas, menos amor. Pobres, pero muy contentos y muy trabajadora. Yo desde la edad de nueve años, hija, empecé a ganar mi dinero, porque mi madre nunca nos regaló nada. Pero su madre, quien enviudó muy joven, sí les enseñó a vender. Desde que esos huevos, porque tenía mi mamá gallinas, o se iba a los rancherías y le daban los huevos más baratos y ya venderla a Toñita. Toñita recuerda con gran cariño la sabiduría con que su madre la educó y que más adelante se convertiría en un arma secreta para conquistar sus sueños. Pero ella me decía, hija, hija, el que vende nunca tiene hambre. Su madre nunca estudió y se empeñó en que sus hijos no siguieran el mismo camino. Nunca me dejó de que fuera a la escuela. Siempre a la escuela, a la escuela. Y así fue. Toñita se graduó de maestra. Cuando tenía 23 años, la familia emigró a California y al día siguiente de su llegada obtuvo su primer trabajo en una fábrica. Un americano me dijo, ¿por qué no aprendes inglés? Y le dije, ¿podré? Dijo, claro. Y ahí empecé a coleccionar diplomas. O sea que Toñita aprende rápido. Yo aprendo rápido lo que me interesa mucho. Hace 19 años, cuando caminaba por las calles de Hollywood con su esposo, Toñita Castro observó algo en las calles de Sunset y Cahuenga que la llenó de curiosidad. Vi que venían muchos muchachos con un librito y se metieron a comer algo. Entonces yo de preguntona, como siempre, les dije, disculpen, ¿por qué traen libros? ¿Qué estudian? Y lo que dije a un muchacho, hoy estábamos estudiando comunicaciones. Le digo, ¿cómo es eso? Sí, para ser locutores. ¡Ah! ¿Dónde? Dijo, ahí en el quinto piso. Ese mismo día me registré. Después de siete meses, tuvo su primer golpe de suerte cuando el legendario locutor de radio, Teddy Fregoso, llegó a la escuela de locución buscando practicantes para el departamento de noticias de su emisora. ¿Quién iba a imaginarse que a la persona que le ibas a dar un empleo como simple locutora se iba a convertir en una verdadera estrella de televisión bien pagada? ¿Qué fue lo que vio en Toñita que le llamó la atención para contratarla? Tiene cara de chiste. Fíjate, no lo digo por majadería ni nada, siempre se ríe, siempre sonríe y por eso es el éxito de Toñita. Una de sus primeras oportunidades en Radio Express fue hacer el segmento de noticias en el show matutino de Carlos Magaña. Recuerdo muy bien un día que estaba diciendo noticias, ella vio por la ventana al momento de estar diciendo las noticias que su carro se lo llevaba a la grúa. Interrumpió las noticias, bajó por el elevador y yo la vi que iba con la mano de las noticias por un lado, los tacones por el otro, gritando ¡Esa es mi carro! ¡Esa es mi carro! Dije, esta mujer sirve para la comedia. ¡Viva la vida! ¡Vive el amor! ¡Quiera la gente de su alrededor! ¡Eso! ¿Cómo fue trabajar con Toñita? Divertido, interesante, emocionante, fascinante y todos los calificativos que te puedas imaginar alrededor de esas palabras. Eventualmente, el programa de Carlitos y Toñita La Pareja Dinamita fue adquirido por un canal local de Los Ángeles y ahí fue donde otro golpe de suerte puso a un agente de talento en su camino. Mira Toñita, necesito que vengas a audicionar. Dije, hermano, yo no tengo ninguna, ninguna experiencia en actuación. Y me dijo, ¿y qué crees que estás haciendo? Yo llegaba y me decía, usted haga lo que hacen las demás. Yo llegaba y me les quedaba viendo y viendo y viendo. Después de varios meses presentándose en audiciones, recibió una segunda llamada. Ya llegó yo y ya dijeron, ok, lo que van a hacer es que van a decir su nombre y van a decir profile. Ya, ¿nombre? Y yo, Toñita Castro, profile. Yeah, profile. Sí, profile. Sí, esta mañana profile. Yeah, mucho profile. Oh, profile. Y ella me dijo, no sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? y le dije, no señor, es mi primera audición aquí, yo no sé. Dijo, ok, esto es profile. Oh, gracias. Y me dio mi primer trabajo. Desde entonces ha hecho papeles de cocinera, nana, tía, hermana o abuelita al lado de importantes figuras del cine en películas como Our Family Waiting, Funny People, Badass, The Future, Seeking a Friend for the End of the World. También ha participado en decenas de series de televisión, entre ellas Glee, Two and a Half Men, Dixter, entre otras. En su papel más reciente en la serie Gone, la mayoría de sus líneas son en un inglés no correcto. En lugar de decir, tú gritas mucho, you yell too much o algo así, ¿verdad? Yo le digo, you too much yell. This is three, this is seven, this is four. Aunque la suerte jugó un papel clave en su éxito, Castro dice que su ética la ha ayudado a resistir las jornadas de trabajo. Ayer entré a la 1.48 del mediodía y llegué a las 6.25 de la madrugada a mi casa. Yo sentía que un momento más y yo me dormía en la calle. Tu contrato dice que no puedes bajar de peso. ¿Cuáles son esas reglas? No te ponen la cláusula ahí pero te lo dicen. Yo no puedo ponerme en una dieta drástica donde pierda 20, 30 libras y ya no me vea como me veo. Dime una cosa, Toñita, ¿vale la pena, por ejemplo, en este momento, no bajar de peso? Lo que pasa es que ellos no te dicen que no bajes de peso. Lo que yo sí bajo y mucho porque yo voy y me reviso. Ellos te mandan a tu doctor y todo. Esta es mi naturaleza de cuerpo. Y aunque pareciera que todo es una broma con Toñita, hay un tema que le roba la sonrisa. Toñita, ¿tú perdiste un hijo? Ay, no me gusta hablar mucho de eso. Sí, cuando estaba muy pequeñito. ¿Qué pasó? Ah, accidentes de la vida. Hasta ahora lo puedo, siento que ni lo debería de mencionar porque pues él ya está allá. Pero yo creo que ahí se marcó mi vida mucho porque mucha gente me dice no tienes hijos y ahora digo no, pero dentro de mí dije sí tuve un hijo. ¿Cómo podrías entonces mencionar este evento en tu vida? ¿Ha sido el más fuerte tal vez? Me ha marcado, me marcó porque una mujer se siente realizada con un hijo. ¿Me entiendes? Y yo siempre dije si Dios me va a dar ¿qué me deís? Si no me va a dar también. Ella agradece cada día todas las bendiciones que ha tenido. Entre ellas una familia unida, 14 sobrinos y su esposo de 22 años que la apoya incondicionalmente en todas sus hazañas y por supuesto el éxito financiero. ¿Nos podrías decir más o menos cuánto gana Toñita Castro? Yo nunca pregunto cuánto gano porque el dinero sinceramente yo sé que me hace falta para pagar mis necesidades pero me pregunto ¿voy a estar contenta ahí? Eso porque una vez que tú estás contenta el dinero viene por añadidura. Con ese dinero ha logrado comprar casa, carro convertible y también ahorrar. Dice que no tiene planes de irse de Canoga Park la primer ciudad a la que llegó cuando emigró de México y aunque no nos quiso decir cuánto gana admite que es más que suficiente. Si sigo ganando así muy pronto voy a tener mi radio muy pronto voy a producir y muy pronto voy a tener si Dios me sigue bendiciendo Estás realizada Toñita te sientes feliz Me siento encantada de la vida La única limitación que tenemos somos nosotros mismos así que por favor antes de decir no di pero si Toñita pudo con ese cuerpo de papo Ya ven indudablemente un gran ejemplo de determinación Socorro Cruz la conoció muy bien y te quería preguntar ella tiene su limitación en inglés pero cómo se lleva con los actores americanos que hablan solamente inglés Curiosamente Enrique Toñita Castro ha logrado conquistar el corazón de esos actores y precisamente también de los productores muy importante Tú dices que es muy difícil sacarle algo en serio porque se lo toma todo en broma ¿Es una fachada o es así de verdad en la vida? No Toñita Castro es así en la vida ella dice que es una mujer de fe que ama vivir que ama cada segundo me costó trabajo entrevistarla realmente poderle sacar algo serio lo más difícil fue lo último que vimos en el reportaje Muchas gracias Socorro Al regresar de ser pobre se convirtió en un temible delincuente que vendió su dignidad por riqueza ¿Cuánto ganabas con eso? Me gané una semana me podía ganar 150 o 200 mil dólares Y más adelante se convirtió en un campeón a pesar de vivir entre criminales y adictos Yo veía como a veces mi familia se endrogaba se endrogaba había muchos problemas muchas discusiones a veces por un pedazo de pan siempre había pleito que no se endrogaba se endrogaba que no se endrogaba